El Hospital Militar de Santiago, así como todos los hospitales de Chile, es parte activa de la red integrada de prestadores COVID. En el último año hemos atendido a más de 12.500 o 12.600 personas que han consultado en nuestro servicio de urgencia, de las cuales se han hospitalizado alrededor de 1.200 personas, y el total de esas 1.200 personas, cerca de un 20 o un 30%, son pacientes FONASA. FONASA, son pacientes de electrasistema. Siempre hay pacientes, quizás no tanto del servicio de nosotros como geofosales, como militar, pero siempre cuando se hacían camas están llegando pacientes como de otros centros. Por ejemplo acá yo creo que la mitad deben ser FONASA. Fuimos progresivamente aumentando, aumentando nuestra cantidad de camas críticas. Ahora partimos con nueve camas, seguimos en 17, después 34, y en la actualidad tenemos alrededor de 44 camas críticas levantadas a la unidad de gestión centralizada de camas, que es esta unidad del Ministerio de Salud encargada de gestionar de buena forma el uso de estas camas críticas. El personal de salud de este hospital, al igual que todo el personal de salud de los hospitales de Chile, está con una demanda asistencial al límite, pero debo reconocer que el compromiso sigue tan alto como en la primera ola. Nuestro personal de salud es nuestro principal baluarte, en este hospital y estoy seguro que también en el resto de los hospitales de Chile. Bueno, lo mejor de todo es que el equipo de trabajo, por lo menos aquí en esta unidad, se ha comportado bastante bien. Trabajamos todos en equipo, tratamos de integrar un equipo muy cohesionado, asistiendonos ya sea en la parte de atención de los pacientes, en la parte de movilidad de los pacientes, en la preparación de los equipos. La idea es que estemos todos, como se dice, atornillando para el mismo lado. ¡Suscríbete al canal!